Paula Andrea tiene 12 años y desde que tenía cuatro una mielitis transversa afecta su médula espinal y su visión. A pesar de esto, ni ella ni su familia pierden la fe en que pueda recuperarse. No me cuesta estar en silla de ruedas, pero así lo quiso a días, pues, espero a ver qué más me pasa en el futuro. Esta es la silla de ruedas en la que se moviliza todos los días para ir feliz, como ella lo manifiesta, a estudiar. ¿Cómo se comportan allá los compañeristas? Muy bien, de hecho, todos son compañeristas conmigo, pues, no son indiferentes o groseros conmigo, no. Me gustaría estudiar medicina. A pesar de ello, de su ánimo, de su sonrisa espontánea, esta silla ya se quedó pequeña para ella y eso la está afectando. No tenía el problema de la escoliosis, pues, es una silla que ya, en vez de ayudarla, la está haciendo es un mal. La que le formularon es de especificaciones puntuales y muy costosa. Ahora no cuenta ni siquiera con EPS y sus padres no tienen recursos para adquirirla. Por eso hicieron un llamado a la solidaridad. Ella dice que ella se cansa y apoya mucho las costillitas, entonces se le están desviando más. Y, pues, en sí, eso es lo que más les pido, por favor, lo de la silla de la niña. Si usted quiere colaborar con Paula Andrea y su familia, puede comunicarse al número que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!